hola youtuberitos aquí os presentamos con lucía y nene la carrera de olimpiadas de poco yo las olimpiadas del motor vamos a correr con el poco yo que es el que más le gusta a lucía pero que disfrutéis de la carrera peques listo vamos comienza la carrera venga dale dale lucía dale dale vale muy bien muy bien vamos que guachi hay que ir a pasarlos al turbo ven hay que coger turbo en lucía vamos a por los patitos un bonito hay que coger turbo y vamos poco yo venga y que nos despeinamos hay no que nos vamos con el casco y vamos porque haz un derrape ahí vamos lucía veo bien chocate corre coge turbo lucia vamos dale caña que está que nos pilla corre corre no te choques ahora te está cuidado vamos poco yo vamos vamos a tomar bebé muy bien te está jeje has conseguido el primer premio hola 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 yo soy poco yo y por eso ganó yo toma 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 poco yo y vamos con la limpiada del motor de momento vamos primero a ver lo que conseguimos vamos lucía hay que darlo todo y recordar lo importante es participar y divertirse porque el deporte es para divertirse peques y hay que aprender jugando y divertirse lo importante es participar y pasárselo bien con los amiguitos vamos poco yo tiri 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 vamos a por la siguiente carrera de la olimpiada preparados listos ya y comienza vamos dale dale a la luz ya corre corre mueve para arriba abajo para abajo corre ole ahí poco yo a por ellos voy que derrapamos venga refugio rebufo corre corre lucía dale caña dale y lucía chocate y toma muy bien vamos peque divertidos ahí hay que chocarse que es más divertido hola 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 soy poco yo y por eso intento ganar yo tiri tiri cuidado ese no que nos frena teta corre corre teta dale no pasa nada cariño ahí hay que coger reufo que aún no tenemos toma 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 vamos corre a ver que hemos hecho pues creo que la ratita pequeñita nos ha adelantado pero no pasa nada hemos quedado dos segundos y yo bailo porque soy poco yo toma 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 ya porque yo soy poco yo y solo nos queda una prueba vamos encaminados uy casi vamos 23 22 que divertido está siendo vamos peques hay que ir a por la tercera prueba peques lo importante es participar recordarlo hay que disfrutar que es de lo que se trata que somos peques vamos lucía titi 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 vamos peques dan las dos listos y vamos allá como corre poco yo toma choquetón y hay que chocar un saltito más bonito vamos peques hay que divertirse jugando como poco yo como poco yo y cuidado cuidado con el turbo vamos a darle al turbo pero ya mismo venga que nos queda una rectita y vamos bien venga dale el rebufo toma jiji que guay hemos conseguido el primer puesto toma 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 porque yo soy poco yo como me divierto yo jugando al poco yo vamos peques hay que divertirse bien ya hemos acabado las olimpiadas hemos ganado 35 estrellitas peques bueno espero que os hagáis divertido mucho peques porque es de lo que se trata bueno en las próximas olimpiadas o pruebas nos vemos hasta luego peques bueno bien no 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 ¡Gracias!